¿Cómo interviene un health coach en nuestra salud? Me mencionabas antes del corte la cuestión de la masticación y sí, es como bien importante recordarnos o recordarles a todos la importancia de la masticación porque la digestión empieza desde que, casi casi desde que vemos la comida y empezamos a salivar, ¿no? Y a diferencia como de tu perrito, de mi perrito, ¿no? Si agarro y le lanzo un pedazo de carne y se lo traga no pasa nada, pero nosotros sí tenemos que masticar, o sea, de hecho, pues por eso nuestros dientes son como son, ¿no? Sí, no funciona, exactamente. Y creo que sí vale la pena, digo, si después de este programa queremos hacer como un ejercicio, podría ser ese simplemente, ¿no? Dedicarle tiempo a la masticación, o sea, comer conscientemente, saborear. Texturas, sí, texturas, sabores y, ¿sabes? Como salivar, incluso en la cuestión de los licuados o los jugos, porque no porque estén líquidos no los voy a salivar. Y eso es como bien importante en la cuestión que hablábamos de los jugos, de los jugos verdes y demás, aunque sean como en extractor cold press de prensa fría, aunque sean en un extractor centrífugo o aunque sea un licuado hecho con la licuadora y esté líquido y decimos, ah, bueno, pues me lo trago así. Sí, pero no, recordemos que se tiene que salivar cuando lo metemos en nuestra boca, sentirlo, saborearlo y después tragarlo, ¿no? Porque, este, aunque está licuado y está hecho líquido, también, este, se tiene que digerir y en la cuestión de los seres humanos, la saliva es parte importante del proceso de digestión. Claro, la saliva está preparando a nuestro estómago y a todo lo que involucra para que empiece a segregar los jugos, todo lo que, todo lo que involucra este proceso de digestión de los alimentos, ¿no? Sí, y no tienes idea de lo común que es que se nos olvide hacer esa labor, ¿no? Sí, tan simple y tan fácil que es y simplemente no lo hacemos. No, y es que el mismo es el ritmo de vida, ¿no? Y voy rápido, tengo que ir al trabajo, tengo que ir a hacer muchas cosas, no me dio tiempo de comer, me dio, me doy, me paso algo y de pronto me siento muy pesado, me cuesta más trabajo digerir, ¿por qué? Porque ni siquiera tuve el tiempo de masticar un alimento, ¿no? Entonces, es bien importante esta parte en la que ustedes entran también como health coach, por ejemplo, el cómo viendo la televisión, cómo y ya ni siquiera estoy registrando lo que estoy comiendo, ¿no? O sea, no le estoy poniendo atención realmente a lo que es mi alimentación. Sí, sí, sí. Y qué curioso también como hay veces que hacemos la pregunta de qué comías de chico, qué comes ahora y vemos que hay patrones. Y muchas de las cosas que hacemos son cosas aprendidas o son hábitos que traemos como desde nuestra familia. Eso que dices, comer viendo televisión puede ser un hábito, pero es un hábito bastante perjudicial a la larga porque no estoy consciente de lo que estoy ingiriendo, no me estoy dando cuenta, no lo estoy saboreando y tal vez estoy comiendo de más porque no me estoy poniendo atención, ¿no? A la hora de comer. Entonces, sí, al final de cuentas son hábitos y la idea, a veces cambiar un hábito es como bien complicado. Entonces, es también un poquito como en donde hacemos el acompañamiento del coaching y me recuerda mucho una pregunta que siempre me han hecho, ¿no? Te digo, yo soy vegetariana así de toda la vida, de mi familia y demás. Y me acuerdo que de chiquita mis amigos me decían, oye, pero ¿por qué eres vegetariana? O sea, ¿qué está mal contigo, no? Sí, que estás enferma, algo, algo, ¿no? Eres alérgica, algo tienes mal, ¿no? Y yo también luego me quedaba pensando y decía, bueno, ¿por qué me lo preguntan así, no? Y les decía, ¿y tú por qué comes carne? O sea, en mi casa nadie come carne, mi papá no comió a mi mamá. O sea, para mí era como al revés, como a mí me llamaba la atención por qué ellos eran diferentes, pues, ¿no? Entonces, creo que así como mis compañeritos no entendían por qué yo no comía carne y yo no entendía por qué yo sí, creo que al final de cuentas podemos deducir que es algo cultural. O sea, yo crecí así, así me enseñaron, o sea, era como lo que había en mi casa, pues, ¿no? Y de igual manera ellos, ¿no? Entonces, damos por hecho que lo que comemos es como lo normal, porque así nos enseñaron. Para mí lo normal era no comer verduras. Sí, exacto. Y entonces, o sea, al final de cuentas, si lo hacemos conscientes y decimos, bueno, ¿qué me cae bien a mí? O sea, ¿qué es lo que me hace bien a mi cuerpo? Procurar comer eso que me hace bien y tratar de ir haciendo esos cambios. ¿Por qué? Porque si estoy consciente de que cada vez que estoy comiendo, no sé, ciertas cosas me están... Si es una vez, no sé, un pastelito y es el cumpleaños o es, este, Navidad y estoy comiendo, no sé, panqué de arándanos con nuez. Bueno, pero si es diario... Exactamente. Y acabas de mencionar un punto bien importante. También la alimentación entra en esta parte de convivencia. Sí. No te puedes aislar al final de cuentas, ¿no? Entonces, a muchas personas les cuesta trabajo porque de pronto, híjole, todo mundo lo está comiendo, se me está antojando. Oye, no es tortura china, pruébalo, cómelo, pero no abuses. Sí, sí, sí. También va esta parte. Son pequeños cambios o lo que nosotros, o el mensaje que creo que tú quieres dar es que estos pequeños cambios, a la larga, son los que van a hacer la gran diferencia. Ahora, quiero preguntarte algo que la gente de pronto está muy confundida con esta parte de los lácteos, ¿no? ¿Cómo lácteos? ¿No como lácteos? ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Me van a causar cáncer a largo plazo? Que es como lo que está como muy de moda, ¿no? Sí, sí. Fíjate que, bueno, por lo menos en la cuestión del coaching manejamos el concepto de la bioindividualidad. Se dice que no podemos generalizar y que no podemos agarrar y decir, ah, para todos prohibidos los lácteos, ¿no? O satanizar un alimento como tal. O satanizarlo, exacto. Sino que tenemos que escuchar cada quien a nuestro cuerpo. Y efectivamente hay personas que son intolerantes a la lactosa, como hay personas que son intolerantes al gluten, como hay personas que de plano son celíacos. Claro. Y hay personas que pueden tomar lácteos y no les pasa nada. Yo creo que no podemos decir así como que para todos igual, por regla general, no. O sea, no sería como muy arriesgado. Entonces, yo sí los invitaría a escuchar a su cuerpo al final de cuentas. Que ustedes, pues, o sea, vean y digan, a ver, si estoy tomando leche, siento que me inflama. Bueno, se dice que una de las pruebas que se puede hacer es tomar un vaso de leche en ayuno, para que sea como el único alimento. Y así tú dices, bueno, fue lo único que comí, ¿cómo me estoy sintiendo, no? Te digo, hay personas a las que no les causa malestar. Hay algunas personas a las que sí les causa malestar. Entonces, o sea, sería muy arriesgado. Y de hecho, creo que es una de las cuestiones delicadas de la nutrición, ¿no? Porque a pesar de que se hacen muchos estudios, cada cuerpo es distinto, pues, ¿no? Entonces, o sea, efectivamente hay gente que es celíaca, pues, ¿no? O sea, hay gente que el gluten... Que, digamos, no es el común denominador en México esta enfermedad de la celiaquía. Sin embargo, sí la hay. Sí existe. Y de pronto, todo mundo es alérgico al gluten, ¿no? A ver, llevamos cuántos años el ser humano lleva comiendo trigo, lleva comiendo que es el que contiene el gluten. Y de pronto ya nadie lo quiere comer, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, es como, bueno, aprender a equilibrar esta parte. Y también, como tú dices, escucha tu cuerpo. Escucha qué es lo que te está queriendo decir. Y afortunadamente ahorita también tenemos ya como muchas opciones, ¿no? Como alternativas para esta parte de los lácteos. Por ejemplo, la leche en específico, ¿no? Porque hay personas que la leche es el específico la que les hace daño. Pueden comer queso, pueden comer yogur, y de pronto la leche es la única que les está haciendo daño, ¿no? Claro. Sí, alternativas hay muchas. En las lechadas, pues tú sabes, está la lechada de almendras, lechada de soya, lechada de arroz, lechada de avena, lechada de coco. Entonces, hay bastantes opciones. Cada vez son más comunes si las encontramos en el supermercado. Yo ahí como que sí les diría, bueno, cuidado, ¿no? Es decir, no abusemos como que de las lechadas del supermercado, porque al final de cuentas, por ejemplo, la de almendras, tiene menos almendras y más... Azúcar añadida. Azúcar añadida y más espesantes. O sea, muchas tienen como que marina de tapioca o goma jantana, y entonces, bueno, creo que se va perdiendo un poco el sentido de la intención de buscar algo poco procesado. Pero bueno, también podemos, esta leche de almendras, por ejemplo, la leche de almendras, la leche de arroz, la leche de coco, nosotros la podemos hacer en casa. Y tenemos el pretexto del tiempo, bueno, un domingo me voy a dedicar a hacer mi leche para la semana, ¿no? Sí, sí, sí. Podría ser una opción. Y es en verdad súper fácil, o sea, es lo más fácil del mundo, es decir, nada más, bueno, que quizá el único detalle sería que tienen que remojar las almendras un día antes. Ya, o sea, las remojas un día antes, una taza de almendras, y al día siguiente se licúa una taza de almendras con tres tazas de agua, tú lo endulzas a tu gusto, si quieres ponerle tres dátiles, si quieres ponerle un poquito de azúcar, si quieres ponerle miel de agave, si no quieres nada de endulzante, también se vale. Pero básicamente estamos hablando de una taza de almendras y tres tazas de agua, es como que los ingredientes clave. ¿Y eso cuánto te rinde ya en, digamos, en mililitros de leche? Viene resultando más o menos un litro. Yo a mis clientes les digo que la textura de la leche depende de su gusto, es decir, si tú quieres como deslactosada light, ya ves que la deslactosada light es casi agua, le puedes poner cuatro tazas de agua a una cucharada de almendras. Pero si la quieres más como espesita, digamos semidescremada o entera, en textura, usamos tres de agua con una de almendras. Entonces te digo, si la quieres aguadita, por así decirlo, cuatro de agua y una de almendras. Si la quieres más espesa, con tres de agua y una de almendras. Y una taza de almendras se supone que te rinde más o menos un litro de lechada de almendras. Y aquí estamos usando una taza de almendras. La que vemos, la que ya viene en Tetra Pak o en Botecito, ellos ocupan un cuarto de taza de almendras. Para todos los 900 mililitros que más o menos vienen. Exacto. O sea, en realidad la que nosotros preparamos en casa va a ser como mucho más nutritiva. Entonces sí, los invito como a probar a hacerla en casa. Nosotros también en trigo verde tenemos una juice bar y en el extractor de prensa fría se pasan las almendras con el agua y sale ya la lechada. Se las envasamos y bueno, ya la pueden llevar hecha al momento y ustedes mismos ven la cantidad de almendras que se pone. Y deciden qué endulzante, si quieren miel de agave, si quieren azúcar, si quieren miel de abeja o si quieren dátiles o si no quieren nada de plano. Eso está padrísimo porque es una opción que le das a la gente que de pronto es que mi día es muy complicado y me cuesta mucho trabajo. Y está hecha al momento. No la hacemos con anticipación porque tampoco usamos ningún conservador, entonces el tiempo de vida es muy corto. Entonces, o sea, vas, se procesa en ese momento la lechada y te la llevas en un botecito. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial. Seguimos hablando con Samantha Ortega, Health Coach. Regresamos a su programa médico de cabecera. Oye, no se vea que se vea la lechada. Sí. Sí. Oye, no se vea que se vea la lechada.